Mucho me odian por ser rubia, blanquita y rapera Por eso hay mucho allá afuera, por joderme la carrera Van a tener que soportar la vida intera O hacerse lo que sufren de soldera y de ceguera Cuidao si lo que me desea no te caiga Yo ando con Dios delante y cuidándome la espalda El de la barba con lo de nadie se queda Si no lo pagas aquí, lo pagas cuando te mueras Además soy mujer con derecho a equivocarme Y hay muchas cosas que he tenido que tragarme Por mis errores pago el precio de la fama Digo tres coños y servo hasta en primera plana No te me altere, no hagas que me revele Ustedes son los que están pa' mi, yo no estoy pa' ustedes Y como al árbol que da fruto, a que le tiran con ganas Van a sentir el chus sobrado de tal dominical Si hablan de Dios que no se inventaran de mi Hablan así porque soy la que doy Tú sigue atrás, yo sigo controlando todo Porque es pa'lante con papel que voy Si hablan de Dios que no se inventaran de mi Hablan así porque soy la que doy Tú sigue atrás, yo sigo controlando todo Porque es pa'lante con papel que voy Díganlo que ustedes quieran, como quieran No van a poder quitarme Tú no sabes nada de mí, lo que saben son mis fanes Porque tú no vas a callarme, hoy vine a desahogarme Pueden comentar y hablar, pero cuida con tocarme Porque vengo revueltada y en mi corazón no hay tema Pero te pasa conmigo y entonces te doy problema Y con esto los problemas no se le dejan adiós Ando siempre con un painel algo metido en mi club Porque el que juega con fuego tarde o temprano se quema Y todo el que siempre odio cosecha de mal Yo no tengo la culpa de ser mejor que tú Y se te fue la boba y te quedé sin yun Yo he sufrido y he llorado, muchos que se me han virado Gracias a mi compañía porque siempre me ha vaqueado Y tú ves que ya no cojo tu llamada Es que me estoy quitando de los guares que tienen dos caras Si hablan de Dios que no se inventarán de mí Hablan así porque soy la que doy Tú sigue atrás, yo sigo controlando todo Porque palante con papel que voy Si hablan de Dios que no se inventarán de mí, hablan así porque soy la que doy. Tú sigues atrás, yo sigo controlando todo, porque pa'lante con papel que voy. La material, la reina del hip hop, rompiendo récords, mi compañía. Anel, contact, yoga. Yo soy la reina del hip hop.